¡Trabajadores y trabajadoras! Eso, trabajadores y trabajadoras, sobre todo en nuestro sector donde la mayoría somos compañeras, es trabajadoras y trabajadores luchando juntos contra el ajuste de Gutiérrez y de Macri. Es un orgullo nuevamente estar acá con ustedes. Y estamos aquí, no solo la Junta Ejecutiva de Cetera, han venido delegaciones de muchas de las provincias de Cetera. Están aquí los compañeros de Río Negro, de UNTER, a los cuales les pido un fuerte aplauso. Están los compañeros de ACMER, de Entre Ríos, que han hecho muchos kilómetros para estar acá. Están los compañeros de Santa Fe, de Santa Fe presentes. Están los compañeros de UTELPA, de La Pampa, presentes. Están los compañeros de la ciudad de Buenos Aires, de UTEL, presentes también. Y están presentes, ZUTEBA, que es uno solo, es la organización de los compañeros de la ciudad de Buenos Aires. Que lucha desde hace más de 30 años contra los gobiernos neoliberales. Y estamos todos juntos de nuevo, como vinimos el 4 de abril, porque seguimos reclamando justicia completa por Carlos Fuente Alba. Por eso decimos, Carlos Fuente Alba, presente. Carlos Fuente Alba, presente. Carlos Fuente Alba, presente. Ahora y siempre. Compañeras y compañeros, y decía que es un orgullo, por la lucha que están dando ustedes y muchos compañeras y compañeros de todo el país. Porque lo habíamos advertido, le dijimos al gobierno nacional, si ustedes no convocan a paritaria nacional, vamos a volver a los años 90, descalabro de conflictos en todas las provincias. Y eso ocurrió, y eso ocurrió. Por eso estamos convocando desde acá, desde cada uno de los lugares del país, a seguir peleando por la paritaria nacional docente, que discuta el mínimo salarial docente que deben de cobrar todos los docentes del país. Ya lo vivimos. Lo vivimos en los años 90, donde un docente llegó a cobrar siete veces menos que otro docente de las provincias más pobres. Eso no lo queremos. Queremos un salario justo e igual para todos los docentes de todo el país. Pero también estamos reclamando que se convoque a la paritaria en las provincias donde todavía no lo han hecho o que han roto esa negociación, como en el caso de Neuquén. Por eso estamos aquí peleando de nuevo. Compañeras y compañeros, en el día de ayer, para que este conflicto se visibilice a nivel nacional, los compañeros de la provincia de Buenos Aires y los compañeros de Capital, varios centenarios de compañeros, fuimos a la casa de la provincia de Neuquén para exigirle al gobierno provincial la urgente convocatoria a la negociación colectiva. Pero no solo por salario, no solo por salario. Queremos discutir también, queremos discutir también condiciones de trabajo. Queremos discutir también una política educativa que sea liberadora, que sea emancipadora, que no seamos correa de transmisión de los sectores de la clase dominante. Eso también queremos discutir, porque los medios de comunicación nos quieren poner en el lugar de que solo queremos discutir salario. No, queremos discutir condiciones de trabajo, queremos discutir salubridad de los docentes y cómo nuestros chicos están en el aula. Y también una política pedagógica, liberadora y emancipadora para nuestro pueblo. Y yo comparto lo que han dicho aquí los demás compañeros, lo comparto totalmente. ¿Quién nos va a compartir que necesitamos la unidad? ¿Quién nos va a compartir? Pero la unidad se hace sin darle un centímetro de división en la calle para que seamos funcionales a Macri o a Gutiérrez. En la calle, en la calle, un solo puño para discutir y pelear como tenemos que pelear. Entonces, nos sirve, nos sirve declamar la unidad, nos sirve declamar la unidad si después en la calle decimos que unos son más luchadores y otros menos luchadores. ¡Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se juegue, se juegue! ¡Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se juegue, se juegue! ¡Unidad! Ustedes lo vieron por televisión en el día de ayer. Fuimos juntos, la CTA de los trabajadores, la CTA Autónoma, la Corriente Federal de los Trabajadores y varios de los gremios de la CGT que quieren pelear contra este gobierno para exigir y presionar que salga la ley para que frene los tarifazos. Y eso se logró. Y se logró también. Se logró también. Porque se votó adentro de la Cámara. Desde el Partido Obrero, desde los diputados del Partido Obrero hasta el Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, toda la oposición, desde la izquierda hasta todos estos que nombré, votaron a favor de una ley que frene el tarifazo. Eso también debemos aplaudir y continuar. Y ayer, en ese mismo palco, con esa unidad y esa diversidad se planteó si Macri veta la ley, hay paro nacional de CGT, de la CTA y de la Corriente Federal. Y para terminar, compañeros, para terminar, compañeros, la diversidad, los debates, las discusiones, las hacemos en los congresos, en las asambleas, en las reuniones de delegados. Ahora en la calle somos uno solo, porque si no nos van a dividir y vamos a perder. Y el último congreso de CETERA, para los que no saben, para que los que no conocen, o para los que hacen que no saben, la CETERA ha resuelto el 23 de mayo, paro nacional en todo el territorio de la República Argentina y marcha federal, y marcha federal educativa desde Jujuy, desde Misiones, desde Neuquén, desde Tierra del Fuego, partir caravanas, para llegar a la ciudad de Buenos Aires y hacer un acto pasivo y unitario contra estas políticas. Fuerza, compañeros, abrazo, sigue la lucha, y la CETERA va a estar en cada lucha donde el pleno convoque. Fuerza, compañeros, muchas gracias, compañeros. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores.